Gran, 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 gran desde la costa, en la cintura, el DJ Nacho Lau Ayer me dijeron tus amigas, que andaban buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza, con un par de cuero re loco de la cabeza Borracho y con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer canteja, yo con una botella, me dejen de dar pa' sin cañer en la cama de ella Mujer canteja, yo con una botella, me dejen de dar pa' sin cañer en la cama de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te puse a deber y con un filmón, ahí te fuiste Ay, de ti, me robaste el corazón, yo no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay, de ti, me robaste el corazón, yo no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a bajar mi pecho, en la lluvia y en la calle sin pecho Pensando por qué te fuiste, me perdí, me te hice yo, que no vas a beber Ya yo con una botella, me dejen de dar pa' sin cañer en la cama de ella Mujer canteja Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza, con un par de cuero real loco de la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, yo me doy a ella Mujer canteja, yo con una botella, me dejen de dar pa' sin cañer en la cama de ella Son de mi 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 En ¡Gracias!